Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y mire, otra historia sorprendente es de la maestra Katie Persson, de 23 años. Esto en Massachusetts, en los Estados Unidos. Fue suspendida de sus labores en una escuela primaria al revelarse su carrera como modelo con fotos sexys. Alguien ubicó en su página de Facebook la revista en donde posó con poca ropa. Padres de familia consideraron que era poco apropiado que la mujer conviviera con los menores. Bueno, además, digo, hay que ser tonto, ¿no? De verdad, perdónenme, pero con escasa mira, ¿no? Los funcionarios escolares decidieron suspender momentáneamente a Katie hasta resolver si su influencia traería consecuencias negativas. Literal, no les gustó que enseñaran. Yo nada más me pregunto, ¿qué tiene que ver su pasado? ¿Qué tiene que ver su anterior trabajo? ¿Y los niños qué? O sea, finalmente porque la maestra salga así, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Los padres se supone que tienen la obligación de controlar que no vean esto y punto final. Y ahí se acabó el problema, pero bueno, ya sabe que a veces hay algunos que son más papistas que el Papa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.